María Martínón Torres es responsable de la línea de investigación sobre antropología dental en homínidos. En Urense ofreció una conferencia titulada Los homínidos de Atapuerca, salud y enfermedad en la humanidad extinguida, en la que relató algunas de las enfermedades que sufrían nuestros antepasados. Me gustaría contar historias sobre la evolución humana, pero que de alguna forma el hilo conductor no fuese el clásico sobre cuáles son las diferencias claras, externas de nosotros respecto a nuestras especies antecesoras, sino que el hilo conductor fuese en las enfermedades que han padecido nuestros ancestros. Eso va a poner de relieve no solo las similitudes sino las diferencias, entre qué punto éramos realmente vulnerables a las mismas cosas y cuáles son los recursos o las estrategias ahora y en el pasado que hemos utilizado para poder sobrevivir. La conferencia sirvió para inaugurar la Semana Cultural de la Academia Médico-Quirúrgica.